En cada plantel a través de sus delegados, esa es la representación que tiene en el Estado, igual que se hace en el Estado, a través del delegado y a través del comité ejecutivo. Por supuesto yo he pegado a mi contrato colectivo de trabajo en donde reconoce que la única instancia para pasar los asuntos es el sindicato a través del sindicato con la dirección general. En mi contrato colectivo de trabajo o en el contrato colectivo de trabajo que conocen todos los compañeros no se habla jamás de una política. Si se ha pegado a esa normatilidad es como estamos operando. ¿Cómo fueron elegidos los delegados en el caso de los delegados? A través de reuniones y todos los planteles, de manera libre, ellos se emitieron a los delegados. ¿Cómo? ¿20 delegados? 26 planteles con 26 delegados. ¿Ustedes son 19 de esos 26 son los que están manifestando sus informes de la dirección? Yo puedo decir que todos, absolutamente todos los trabajadores de UNSAT están apoyados en el sindicato, conocen el contrato colectivo de trabajo, y por supuesto es para trabajar para todos. Justamente para todos.